Primerísimo, primero News del año y vaya que nos recibieron con buenas. Yo soy Ariana Suárez y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media y hablamos los titulares. Un nuevo juego familiar en los hogares ecuatorianos en fin de año. ¿Identifica es bala o es camareta? Año nuevo, voto nuevo. El gobierno presentó las 11 preguntas de la consulta popular. Y las reacciones no se hicieron esperar. El Mashi dio su primera entrevista del año para llamar a la consulta novelería. Las Islas Encantadas, de autoridades impresentables. La alcaldesa de Santa Cruz se excusó sobre los juegos pirotécnicos en Galápagos con videos, truchos y trolls. ¿Cómo pasaron el año nuevo? La verdad es que nosotras pasamos en familia. Entre el exuberante consumo de pavo, las cábalas absolutamente delirantes como correr la cuadra con maletas y usar ropa interior de colores. Tuvimos buenos momentos en el fin de año, pero este país sigue graduándose de explosivo y, entre otras cosas, una nueva tradición surgió. Miles de hogares ecuatorianos reportaron que en algún momento del año nuevo, mientras los cohetes reventaban a la distancia, en la cena se preguntaban, ¿es bala o es camareta? Y eso nos da pie a nuestro nuevo segmento. Cuatro detonaciones seguidas en la primavera, una en Durán, ¡bala! Cuatro detonaciones seguidas en Guayacanes, probablemente ¡bala! Cuatro detonaciones seguidas en Metrópolis, ¡eso es camareta! En todo caso, lo que no es broma es que el fin de año fue uno de los más violentos de la historia. Y si no nos creen, créanle a The Associated Press, quien reportó que Ecuador cerró el 2023 siendo el país más violento de América Latina, con la histórica cifra de 7.592 desvivimientos violentos. Pero vamos ya con el año nuevo. El 2024 comenzó con movida política de Manuel. Si hay algo que los ecuatorianos hacemos bien, es votar, se sabe. No por nada, el gobierno nos manda de nuevo a las urnas. Ya es la tercera vez en menos de un año que nos toca irnos de fiesta democrática. Esta vez el gobierno de Daniel Novoa nos manda a consulta popular. Primero se decían que eran entre 12 y 15 preguntas los potenciales cuestionamientos que íbamos a tener esta vez. Del contenido, poco se sabía hasta anoche, al menos que la ministra del gobierno, Mónica Falencia, sacó 11 preguntas bien cándidas, que seguramente van a arreglar nuestra condición de sociedad violenta y no tienen nada que ver con que el Dani necesita una victoria electoral de cara a las elecciones de 2025. Gracias por el voto, niñas. ¡No votamos! Bueno, no importa. Todos mis amigos ya lo hicieron. Bueno, entre las preguntas más importantes está el rol de los militares para que hagan revisiones de armas y ayuden a la policía en la labor de seguridad ciudadana. Algo que no necesita consulta, pero bueno. También están consultando sobre el incremento de penas, que tampoco se necesita consulta, pero bueno. Y la evaluación de funcionarios judiciales. Esto último, desde luego, es recontraimportante y parecería ser un sí fácil, en absoluto. Pero ya veremos qué sucede. ¡Qué ingenioso! ¡Qué chiste! ¡Guau! Pero eso no nos ha preparado para la pregunta más importante. En un país en el que el narcotráfico se ha tomado todo el tejido social, donde las extorsiones ahogan los negocios en todos lados y donde hay un caso judicial, metástasis, de escala nacional que involucra a personajes políticos, jueces, abogados y otro tipo de ciudadanos, demostrando que son peones del crimen organizado y donde se ha demostrado que el lavado de activos está en niveles sorprendentes, en este país se nos pregunta si queremos casinos. Dale fichas a todos y que jueguen por la casa. Pero las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Rafael Correa dio su primera entrevista del año para decir cosas sobre la consulta. Un adeceso, un absurdo. El machi le dijo a Deficioso y llamó a la consulta como un documento lleno de populismo jurídico. Y sí, si hay algo que el machi no hace es pasar desapercibido. Pero algo también pasó en Galápagos. Las Islas Encantadas fueron noticia en Año Nuevo, después de que la alcaldesa de la isla Santa Cruz, Fanny Uribe, fuera el centro de la polémica. En la isla se reportaron una cantidad bárbara de juegos pirotécnicos, algo que desde luego no está muy bien, sobre todo si tomamos en cuenta que Galápagos es una zona protegida. Lo peor vino cuando la alcaldesa no se tomó bien la crítica. Primero mencionó que todo fue planificado y que los juegos pirotécnicos... Dios mío, esto está chequeado. Dijo que los juegos pirotécnicos eran insonoros. Así es, y eso no es todo. La alcaldesa se puso en modo turbo a dar RT a un montón de cuentas de Twitter que apoyaban su ardua labor y lo eficiente de su gestión. Pero cuando dabas clic te dabas cuenta que esos fans de Twitter tenían un solo seguidor y habían sido creados en 2023. Y después de tanto identificar si es camareta o es tiroteo, vayan a comprar su rosca de reyes para el día sábado que celebren en familia. Y bueno, esas fueron las noticias de esta segunda temporada de Juniors. No olviden comentar, ponerle like y compartir este video si les gustó. Un gran abrazo y nos vemos mañana.